Sin duda alguna, Apulo es uno de los lugares más visitados por los veraneantes en vacaciones. Por esta razón, la Dirección de Toxicología, en conjunto con el BMT, realizaron un control antidoping a la salida del lago de Ilopango. En este día, como en todos los días del año, nosotros como Dirección de Toxicología realizamos diferentes operatividades en el antidoping, especialmente en esta fecha, porque usted sabe que lastimosamente las salvadoreñas y salvadoreños no atienden ni acatan los reglamentos de la ley, disuelven combinar alcohol al volante, que esa es una mala decisión. Es preocupante hasta la fecha que aún continuamos con conductores peligrosos que están ya detenidos en Bartolinas, muchos de ellos, gracias a Dios, porque se evitó un accidente. Respecto a la infracción de tránsito, pues ya sabemos que es una infracción de 5714, de 100 grados para arriba, ya puede constituirse el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores y ser sometido a los tribunales correspondientes por el delito ya mencionado. Los automovilistas se mostraron satisfechos con este tipo de controles que no solo busca proteger su vida, sino también la de su familia. Bueno, necesito que sople acá sin topar la boca, solo que haya el aire, pero fuerte, fuerte, sin topar la boca, solo el aire. Perfecto, está bien, gracias. Está bien el caballero. Es lo mejor que puede haber ahorita para evitar tantos accidentes de tránsito que hay, porque hay muchos choques. Cuando manejen, no tomen. Y si toman, que no manejen, que busquen otra persona, que esté autorizada. Está bien, está bien para la seguridad de todos, está bien. Y para la familia también, no tomar licor, para así no sufrir algún accidente en la carretera. Pues sí, tomar un poco más de conciencia, porque realmente quien paga el real del mandado son las personas que no andan ebrias. Aquí en esta carretera, en la noche, suben bolos, bolos, bolos. En lo que va de las vacaciones, se han registrado 31 conductores peligrosos, 228 accidentes, dejando un total de 25 fallecidos. Con imágenes de Daniel Pérez, Mónica Linares Noticias, 4 Visión. Gracias, me he agradecido.